Un inmueble con atributos arquitectónicos y una historia. El antiguo cine de teatro Alcázar fue perdiendo su esplendor con el tiempo. Tras un proceso de reparación general y remodelación, experimentó cambios y se convierte ahora en un centro cultural recreativo perteneciente a la empresa de promociones artísticas y literarias Artex. Después que nuestro público ya se encuentra en nuestra instalación, disfruta de un gran espectáculo artístico donde se promueve toda la cultura camagüeyana que para eso son nuestras instalaciones de Artex. Ubicado en la Avenida de la Libertad en la ciudad de Camagüey, cuenta con una cafetería y un salón de fiesta con capacidad para unas 180 personas. Tiene un servicio de bar donde los cantineros pueden prepararle una oferta variada. Ya que estamos conmemorando el 30 aniversario de Artex, pues estamos promoviendo lo que es, en el show de nosotros, la cultura de Camagüey. Fusión, trova, música tradicional y folclórica, así como otras expresiones de la cultura, animan cada espectáculo. La programación incluye presentaciones en vivo de grupos de pequeño y mediano formato, además de propuestas danzarias, escénicas y musicales. Está en poder lograr, con la proyección de la música cubana, ante todo, que el espectáculo que nosotros hagamos tenga un sentido, además de recreativo, tenga el incentivo de ser atractivo para la población que viene aquí. Con el cambio de pisos, carpintería, pintura y transformación del uso de locales, se logra una visualidad moderna. La nueva opción promueve servicios de Artex y contribuye a exigir más por la calidad y el disfrute, que es justamente lo que el público necesita. El Centro Cultural Recreativo Alcázar cobra vida. Con un diseño atractivo y funcional, promociona y comercializa el arte de lo cubano. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Caribe. Aimea Margos, Televisión Camagüey.